Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Puede que para quienes no lo sufran, el asunto de las pintadas que aparecen en calgunas de las fachadas de los edificios y monumentos de la ciudad... ...no tenga trascendencia alguna. Repetimos que puede que así sea, aunque lo dudamos, porque ante ataque tan feroz a la propiedad ajena, y especialmente cuando aparecen en edificios emblemáticos o templos religiosos, lo menos que debemos hacer es solidarizarnos. Y aunque el problema o abuso viene de lejos, eso es evidente, no parece interesarle a nadie con mando en plaza, es decir, que sí, que se acepta, que se critica, que forma parte de promesas a realizar a corto plazo, pero que no se mueve un dedo para controlar el disparate que representa que un buen día, al salir a la calle, te encuentres con la fachada de tu vivienda manchada de colores y de mensajes inteligibles. En el caso de que se trate de monumentos que nos representan dentro y fuera de nuestras fronteras, también a todos ha llegado esta absurda moda, quedando restos evidentes de que un nefasto día acudieron los de siempre prestos a mancharras repletos de spray de colorines, esos que están empeñados en hacer daño sin más recompensa que un extraño de haber cumplido. Sin embargo, algo habrá que hacer. Una cosa es que lo aceptamos como la expresión pública de unos descerebrados, como delito o como quiera que sea, y otra, que no hagamos nada, que nada les ocurra a quienes tanto daño hacen. La pregunta sobre qué hacer ante semejante situación es la que más veces se escucha en la calle. Desgraciadamente, lo único que podemos hacer es mostrar nuestra solidaridad y, en nuestro caso, la promesa de hacer público un ataque a la propiedad privada y pública, que es lo que estamos haciendo. Conocer las políticas de actuación que ejecutan o deben ejecutar los responsables de esta área municipal nos parece ahora imprescindible para saber qué hacer en momentos tan especiales, porque recordemos que no solo se sufre por el hecho de ver lo que han hecho con la puerta de tu casa, sino porque estás obligado a recuperarla, y eso no sale gratis, como tampoco cuando se ataca el mobiliario público. Empeñados como están nuestros municipios en mostrarnos una ciudad repleta de servicios, de ayudas solidarias, de actuaciones inmediatas, de bajadas de impuestos, de ferias y saraos, de inversiones en calles y avenidas, no estaría de más que se tuviera en cuenta a quienes, justificadamente, demandan la ayuda precisa que acabe con estos abusos. Así, al tiempo que desechamos una mano en lo esencial, limpiamos la ciudad de pintadas, con lo que, como se dice en la calle, matamos dos pájaros de un tiro. Estamos a favor de aquellos que firman auténticas obras de arte en fachadas y muros, y totalmente en contra de quienes se dedican a mancharlas de letras o dibujos inteligibles. Un ejemplo del trabajo de los primeros podía ser la fachada del espacio cultural creado en el edificio municipal SITO en el Parque Empresarial Europa. De los segundos, solo pintarrajos absurdos. Entendemos, por tanto, que unos aman el arte y otros lo ignoran. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes.